... Ave María, gracia plena. Ave, ave, dominus, dominus tecum. Venedicta tui muni heribos, et benedictus. Et benedictus proctus ventris, ventris tui, Jesus. Ave María. Ave María. Ave María, madre de Dios. Ora, pro nobis peccatoribus. Ora, ora, pro nobis. Ora, ora, pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis, in hora mortis. In hora mortis, mortis nostre. In hora mortis nostre. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Amén.